El Madrid empató ayer con 1-1-1 y ya no es líder de la Liga Santander, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, el primero de los dos que vais a tener hoy. Hablando sobre el partido de ayer, hacía mucho que no hacíamos un análisis de partidos, ya sabéis que hemos tenido un tiempo en el cual no hacíamos estos tipos de vídeos, pues bueno, debido a que por falta de tiempo, porque tampoco hacía falta analizar mucho porque no había mucho que analizar, porque no daba de sí un análisis, pero es que el partido de ayer, telita, el partido de ayer supuso el primer partido en el cual el Madrid no ganaba este año y pues mira, qué mejor que analizar este partido en el cual vamos a ver por qué el Madrid no ganó ese partido. Hay bastantes factores entre los cuales afecta mucho el parón de selecciones, yo diría que es la causa principal. La segunda causa es la ausencia de muchos jugadores importantes y la tercera causa es que el nivel individual de jugadores que jugaron ayer el partido fue bastante pésimo, es decir, fue no el peor partido de la temporada porque creo que hemos hecho peores partidos que el de ayer, ojo cuidado con esto que estoy diciendo, porque ha habido partidos que hemos ganado que hemos jugado peor que el de ayer, pero sí fue un partido bastante, bastante pobre comparado con otros que hemos hecho. Entonces, hay que analizar todo esto en base a la pizarrita y en base a estos errores. Antes de pasar a la pizarra, el primer error que he comentado, que creo que es el más importante, el parón de selecciones. Lo hemos comentado ya esta semana atrás, que los parones de selecciones a mí no me gustan porque para el fútbol y tal, porque hay lesiones. Y en base a eso, luego iremos a la pizarra y te veremos las ausencias de ayer, pero en base a eso, es clave que ayer el Madrid no pudo sacar el once de gala. Es clave también que venían de unos cuantos viajes, como pueden ser los sudamícaros como Rodrigo Vinicius, que venían de viajes largos. Militao, que bueno, no jugó, le dio descanso a Celotti, aunque luego jugó más tarde. He hecho a Mení, por ejemplo, que no tuvo el día, también venía de cascarse dos partidos con Francia. O sea, son una serie de factores que afectan y mucho. Y luego también, aparte de eso, de los viajes, de los partidos que juegan con sus selecciones, que no están acostumbrados a jugar aquí con el equipo porque no llevan entrenando una semana entera con ellos, luego también afecta, pues, que daos cuenta, que son partidos en los cuales parecen fáciles, que yo es lo que os decía el otro día, el sábado en el partido del Barça me decía la gente, Diego, ¿cómo ves el partido de mañana de los asesores del Madrid y tal? ¿Lo ves fácil? Yo decía, si no se confían, sí es fácil. Al fin y al cabo, si este partido, en vez de pillar después del parón de selecciones, pilla antes, pilla con el equipo ya enfocado en el partido de los asesores desde por lo menos una semana atrás, el partido de ayer se gana fácil porque en los asesores fuera de casa no es un rival tan temible como lo es en casa. Entonces, hubiera sido un partido muy asequible para el Madrid. ¿Problema? Vienes del parón de selecciones, los jugadores no están habituados al ecosistema de estar entrenando toda la semana todos juntos. Vienen de estar fuera en viajes largos, vienen de venir cansados de los partidos de las selecciones, preparándose para el Mundial y tal. No están 100% centrados. Segundo problema, el rival Osasuna sí. El rival Osasuna lleva dos semanas preparando este partido. El Madrid no lleva ni tres días preparando este partido. Son tonterías que igual algunos ven, bueno, tonterías, tonterías para algunos que el resto sí vemos. Es decir, siempre de toda la vida cuando vuelven los jugadores de las selecciones, los equipos grandes como Madrid, Barça y tal, siempre sufren mucho estos partidos por estas cosas. Entonces, ayer se volvió a notar. Luego también salieron muy relajados. Vía al equipo que no daba pie con bola, que no hacía ninguna buena combinación de varios jugadores, sobre todo a nivel defensivo muy flojitos. Y claro, también es verdad que no estaba el once titular, que había algunas ausencias. De hecho, vamos a ir a la pizarrita para verlo porque se notó algunas ausencias bastante. Vamos a ello. Bueno, este es el once con el que salía el Madrid ayer al campo contra Osasuna, con una en portería debido a la ausencia de Courtois. Ahora lo comentaremos. Vamos a ir de abajo para arriba. Vamos a ir desde la portería para arriba. Lunin, partido de Lunin. Bueno, partido el cual se notaba... Bueno, se notaba. Se podía intuir que no iba a ser muy bueno. Es decir, cuando no tienes una regularidad y tal, se nota mucho cuando te pones a jugar. A Lunin el año pasado no se le notó mucho. De hecho, los partidos que jugó Lunin lo hizo bastante bien. Pero ayer, el gol que ha marcado Osasuna, yo creo que a Courtois no se lo marcan. Es un error de falta de continuidad. Igual de no tener el ritmo este de competición. De no estar atento porque da un paso en falso hacia adelante. Y es lo que hace que el balón le sobrepase por arriba el remate de Kiki García. Es un remate que sí que es verdad que puede pillar desprevenido a cualquier portero. No solo a Lunin, sino a cualquier portero de otro equipo. Pero que creo que a un Courtois, o a un Oblak, o a un Ter Stegen, por ejemplo, no pilla sorprendido ese balón porque sabe dónde puede ir. En cambio, igual la inexperiencia, la falta de juego, hace que Lunin cometa ese paso en falso para adelante y luego ya no le dé para retroceder y sacarla por arriba el remate de Kiki García. Había gente que también decía que igual Rudiger llega tarde a la marca de Kiki García y por eso remata tan cómodo. No remata cómodo, es un remate así peinándolo hacia atrás de cabeza. Es decir, Rudiger está por detrás de él donde tiene que estar. Igual no le encima lo necesario para que no remate o que remate un pelín peor, pero lo hace muy bien Kiki García ahí. Y si acaso hay que tachar algo es el paso en falso de Lunin. Yo creo que si está bien colocado, ese balón lo para, lo echa a córner y ya está y no hay ningún tipo de problema. Pero vamos, que también os digo, Lunin tampoco tuvo más trabajo. Es decir, tuvo una que cogía así con las dos manos y luego el resto de tiros de Osasuna se fueron desviados. Entonces, tuvo peligro Osasuna para marcar más goles, aparte de este, que por suerte o por desgracia o lo que sea, no entraron. Entonces, Lunin partido, pues bueno, no le echo la culpa de la derrota ni mucho menos porque, repito, Osasuna llegó muchas más veces aparte de esa, que por suerte se fueron desviados, pero tuvieron mucho más peligro que esa ocasión. De hecho, diría que esa ocasión es la más tranquilita de todo el partido. Hay una de Abde que está totalmente solo, no, perdón, Nacho Vidal que está totalmente solo que la echa casi a córner. Abde tiene dos también de rematar prácticamente a placer delante del portero que la estira afuera. Hubo bastantes ocasiones de Osasuna. La verdad que no le voy a echar la culpa de la derrota a Lunin porque no la tiene. Es decir, en ese gol falla un pelín, pero no tiene la culpa. Rudiger Álava creo que es de lo mejor del partido. Creo que Rudiger Álava fueron de lo mejorcito del partido. A Mendy lo vi algo muy sobrepasado a veces, con mucha tranquilidad. Es decir, no sé, como si fuese sobrado en el partido. Fue con Francia y no sé si le afectó o qué, pero lo vi como muy sobrado. Otras veces a Mendy se le ve comprometido, se le ve enérgico. Yo lo veía muy tranquilito, muy bueno, no pasa nada, tal. Vienen dos contra mí, no pasa nada. Hay una opción aquí en banda que le sobrepasan a él y a Kroos que me da una rabia. A ver, de Kroos me lo espero porque Kroos en defensa sabemos todos que no es gran cosa. Pero de Mendy, no sé, el partido de Mendy no me acaba de convencer. El de Calvajal tampoco porque Abde le supera, creo que casi todos los duelos individuales, le supera igual, de 10 igual que hubo, le supera en 7 por lo menos o en 8. Es decir, tampoco lo vi muy allá a Carvajal. Chouameni también muy flojito. Ahora comentaré cuáles fueron para mí lo peor del partido, pero estoy ahora individualmente, luego lo hacemos colectivamente. Chouameni muy, muy, muy flojo. Diría que el peor partido de Chouameni desde que está en el Madrid. Ceballos lo mismo, es decir, lo vi como muy fuera de su rol. Kroos más o menos como siempre, lo único que se vería que en defensa flojeó bastante, pero en ataque como siempre Kroos, es decir, ni bien ni mal, está como siempre. Y luego arriba la delantera. Diría que el mejor fue Rodrigo, pero también es verdad que todo el rato cayendo hacia adentro y sin banda derecha. Es un problema que llevo comentando bastante tiempo y que volvemos otra vez a repetir. Muy pocas acciones de Rodrigo partiendo de banda, casi siempre por aquí por el centro, incluso yéndose a la banda de Vinicius, pero aquí pegadito a banda para hacer el campo más grande, nunca. Y eso creo que es un problema que de verdad que deberíamos empezar a pensar en él porque es imposible que contra rivales como Sasuna ayer, que juega con un 6-3-1, si no les abres el campo en las dos bandas, es muy complicado hacerles daño porque por el centro no vas a entrar. Entonces, como no entres por bandas haciendo daño, pegándose a banda los dos extremos, es prácticamente imposible. Luego Benzema, que salía de lesión, si ya empezó mal la temporada, ahora, después de estar unos cuatro partidos sin jugar y saliendo de lesión, pues Benzema tuvo un partido de esos, de los de inicio de temporada, muy, muy, muy flojito y no porque fallara el penalti, sino por el partido en sí, fue bastante flojito. Vini, algo mejor que Benzema estuvo, pero tampoco mucho. Es decir, creo que alguien debería de sentarse con Vinicius y decirle las cosas como son. Es decir, céntrate en jugar, chaval, y olvídate de lo que te digan. De verdad, es que le sacan del partido con esto que le digan. Y creo que Vinicius ayer no tuvo un buen día. En el Wanda ya tuvo un mal día a causa de eso, de las provocaciones que entraban todas. Contra Sasuna el otro día lo mismo y creo que debería de centrarse un poquito más. Marcó el gol, pero que es un gol que no sabe ni él cómo marcó porque fue un centro que le salió dentro. Para mí no estuvo ayer bien Vinicius. Tuvo bastantes fallos, sobre todo a la hora de pasar. En vez de hacer un pase directo por hacer florituras, perdió asistencias fáciles. Hay una aquí a Benzema que está aquí, Benzema, solo dentro del área. Él aquí, que en vez de darle un pase directo, la pisa y la intenta dar de tacón. El defensa de Sasuna lo veis y se la corta. Por hacer el gilipollas, porque las cosas son como son, no le salen esos pases. En vez de dar un pase fácil, tiene que andar haciendo la tontería del taconcito. Creo que lo he dicho, Benzema o alguien tiene que sentarse con Vinicius, con Celotti o el segundo entrenador que sea y decirle, Vinicius, céntrate en jugar, eres muy bueno. Si quieres puedes ser el mejor o uno de los mejores del mundo. Pero esto, esto tiene que estar en el campo. No tiene que estar en, voy a regatear a este para dejarle mal, voy a callar al público. No me refiero a ayer, me refiero a otros partidos. Céntrate en jugar y te irá mucho mejor. Porque de verdad que, a base de las patas que le están últimamente de sacarle del partido, Vinicius se está enfriando mucho y necesitamos al mejor Vinicius. Y ahora sí, colectivamente, ya he detallado individualmente qué me pareció cada jugador. Colectivamente, en qué noté muchísimo el partido de ayer que se nos fue en el centro del campo. El centro del campo, la primera parte, fue un desastre. De hecho, no es de sorprender que Celotti y la segunda parte cambiese los tres del centro del campo porque es que estuvo bastante flojito. Lo he dicho, Choumeny, el peor partido de la temporada. Ceballos, no me gustó cuando siempre me había gustado. Notaba mucho que la defensa estaba en la primera parte. Llegó un montón de veces a Osasuna. ¿Por qué es que estaban realmente solo defendiendo los cuatro de atrás? Que Choumeny no llegaba ninguna vez aquí a ayudar a la bella Rüdiger. Y luego encima, Ceballos y Kroos tampoco ayudaban nada. Kroos nunca suele ayudar, vale, eso es cierto. Pero Ceballos tampoco estaba como otros días ayudando tanto en defensa, sacrificándose tanto, yendo con tanta intensidad. Porque los tres de arriba ya sabemos que no van a defender nunca. Pero, joe, el medio es que no acompañaba nunca aquí a la defensa. No estaba aquí pegaditos aquí atrás a la defensa. Nunca, nunca, nunca. Si acaso Choumeny en alguna por ahí suelta, pero Kroos ninguna. Ceballos alguna suelta. Ayudaba a Carvajal, pero Carvajal se veía todo el rato superado por Abde. Choumeny no ayudaba aquí a para que Rüdiger fuera a ayudar a Carvajal con Abde. Y Choumeny guarda ese sitio. El centro del campo para mí fue ayer el principal problema del partido, por lo que ayer no se gana y por lo que se sufre tanto en la primera parte que estuvo Osasuna muchas veces a punto de adelantarse en el marcador. Y luego, en cuanto al ataque del centro del campo, pues Kroos venía aquí muchas veces a ocupar el sitio de Choumeny y luego Choumeny y Ceballos ninguno de los dos tiene esa profundidad en ataque. Es decir, Ceballos es más un, entre comillas, Kroos, porque Ceballos no tiene esta llegada aquí de golpear desde la frontal o de dar ese último pase. No llegan a esa profundidad que deben de tener dos interiores cuando un pivote. Es como Choumeny, necesitas dos tíos que puedan llegar perfectamente al área rival y ni Kroos ni Ceballos lo son. Entonces, allí se notó muchísimo la ausencia de Modric, por ejemplo, del centro del campo o de Fede, por ejemplo, del centro del campo. Incluso si me apuras de Kamavinga, que tampoco Kamavinga tiene esa llegada brutal como la puede tener Valverde, que yo creo que es el tío que más llegada tiene en el centro del campo del Madrid. Pero aún así se notó que faltaba uno ahí que llegase o que diese ese último pase. También es verdad que se nota mucho la ausencia de Benzema. Dirás, si ayer jugó, Diego, ya, pero jugó la mitad de Benzema. Es decir, no es el Benzema del año pasado, es el Benzema de este inicio de liga y se está notando mucho que falta ahí. Porque si ayer Benzema está bien, da igual que Ceballos y Kroos no tengan esa llegada al área rival. Porque Benzema sale hasta aquí, aprovecha a Vinicius y Rodrigo sus espacios y ya está. Y estaría todo solventado. Pero es que ayer Benzema es que fallaba pases tontos. Vinicius igual. Entonces, es fallo del centro del campo, pero que si Benzema y Vinicius están como otros días, no hubiera pasado nada y hubiéramos ganado Sassuna tranquilamente. Pero como no estaban bien, pues pasa lo que pasa. Y ya por último comentar lo de la banda derecha, lo de Rodrigo. Rodrigo está jugando muy bien, pero no es extremo derecho. Se está notando. Hay muy pocas veces que os recibo aquí y lo que provoca es que Benzema se pega aquí a Vinicius porque Rodrigo intenta ocupar el sitio de Benzema y toda la banda derecha está totalmente libre y tiene que subirla a Carvajal. Y Carvajal en ataque ya sabemos todos que no es gran lateral. En ataque Carvajal no es gran cosa y creo que aquí hace falta un extremo derecho. Hace falta decirle a Rodrigo que se pegue en banda. Si no es su sitio, pon Asensio por la derecha, pon otro tío por la derecha. Pero es que creo que provoca un overbooking en el centro del campo, Rodrigo, que no nos viene nada bien. Es decir, en estos partidos como el de ayer, si me dices que vamos ganando 1-0, 2-0, pues mira, me da lo mismo porque el rival tiene que salir y estas incursiones de Rodrigo hacia adentro nos pueden venir hasta bien. Pero cuando está el rival atrás, un 6-3-1 como está ayer Osasuna, que no abras bien el campo, provoca que luego el equipo se encierre mucho más atrás y sea mucho más complicado entrar por el centro. Si no entras por bandas, a esos equipos no les vas a hacer daño de ninguna otra manera. Entonces, si Rodrigo, en vez de abrir esa banda y hacer el campo más grande, se mete hacia adentro, dice Osasuna, perfecto, nos cerramos más con ese 6-3-1, nos cerramos con los medios y con los 3 de atrás, dejamos a los carriles sueltos para que cubran a Carvajal, ya ves tú qué problema, cubrir a Carvajal y ya está. Y entonces, creo que es un problema bastante gordo el no tener un extremo derecho. Lo comentaba cuando estaba el mercado abierto y lo comento ahora que se está viendo, que lo estéis viendo todos, el problema ese de no tener un extremo derecho como tal. Y habrá gente que se piense que es una crítica a Rodrigo, no, 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 no es crítica a Rodrigo, es crítica a la planificación del equipo por no haber fichado un extremo diestro. Pero también he de decir que Ancelotti, David Ancelotti, debería decirle a Rodrigo, pégate a banda, haz el campo grande, porque con rivales, con defensas tan cerradas atrás, si no abrimos el campo es imposible hacerles daño. Es decir, cuando se encierra tanto una defensa hay que entrar por bandas. No puedes entrar por el centro cuando tienen 6 tíos metidos en el centro y 3 medios por delante. Es que es imposible. Y más también si no tienes medio centro llegadores. Porque si me dices que aquí está Camabin, o sea que está Modric y está Valverde, pues te digo, pues mira, igual si abres el campo, entran por dentro Benzema, Modric y Valverde, y tienes llegada por dentro abriendo el campo. Pero si es que encima de estar estos que no suelen llegar, encima Rodrigo se mete hacia adentro, pues mira lo que provocas aquí. Vinicius aquí pegaba banda y estos todos aquí en overbooking. Aquí. Carvajalpa aquí. Que si te pillan alguna contra estás jodido. Creo que el problema fue ayer del centro del campo, pero luego también eso, que no abres bien el campo con Rodrigo en banda y que Benzema y Vinicius estuvieran flojitos. Para mí fue el gran problema del partido de ayer contra Osasuna y por lo que no se gana el partido. Pero bueno, en fin chicos, espero vuestros comentarios, a ver qué os pareció el partido de ayer, a ver para vosotros cuál fue el verdadero problema del empate, de no pasar del 1-1 contra Osasuna. Si os ha gustado el vídeo, un like se agradece. Suscribíos para más, comentad si os ha parecido. Hazte a la campanita para que os avise a YouTube luego cuando sigo al segundo vídeo del día. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!